Estamos organizando con dos chicas más, con Vero y Anto, y después tenemos también la ayuda del payaso Pupi y del otro payaso Corelo, que nos está ayudando para este lindo festejo, que va a ser el 25 de agosto a las 4 de la tarde, en el Polideportivo de la Nueva Bahía. Bueno, Barbie, ustedes están necesitando, obviamente, colaboración de toda la comunidad, de los comercios, contanos un poquito qué es lo que están necesitando. Y ahora, bueno, mirá, ayer nos llegó una donación re grande, re linda, así que estamos con lo que nos faltaba, que era la leche y el chocolate, y bueno, llegó y se dio, así que por ahora bolsitas, caramelo, juguete, lo que sea necesario. ¿A dónde se tiene que dirigir aquella persona que, bueno, quiera colaborar con ustedes? A Chaco 429, en la casa de una de las chicas, así que se están haciendo todas las donaciones ahí, para cualquier consulta, bueno, unos números de teléfono o por Face. Sí. ¿A qué Facebook? Al mío o el de las chicas, que es Barbie González, o el de Vero, que no me acuerdo el apellido, así que, pero bueno, si no, al 2932 4738 92. Bueno, toda ayuda es bien recibida. Sí, toda ayuda, más para los chicos, porque es para ellos nomás. ¿Cómo están con los juguetes, regalitos? Bien, 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 recibimos bastante, y lo que es bueno es que Punta Alta se puso en colaboración, y eso es lindo, porque estamos todos unidos para algo, ¿no? No solamente somos nosotras, sino es todo Punta Alta. Muy bien. Bueno, entonces reiteramos la invitación. El 25 de agosto a las 4 de la tarde en el Polideportivo de la Nueva Bahía. Gracias. Gracias.